Una rosa que me era de aquí, con mi cariño se puso a jugar Me dio palabra de hacerme feliz, pero fue cuento y mentira no más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Yo que había puesto en ella mi vida Yo que había puesto en ella mi amor Yo que había puesto en ella mi vida Yo que había puesto en ella mi amor Hoy solo tengo ahí el alma dolida Y en el recuerdo como una ilusión Hoy solo tengo ahí el alma dolida Y en el recuerdo como una ilusión Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Y curiosamente se fue mal jugada como corriéndole a la luz del sol Y curiosamente se fue mal jugada como corriéndole a la luz del sol No me di cuenta, no me digo nada Bonita rosa la que di mi amor No me di cuenta, no me digo nada Bonita rosa la que di mi amor Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más ¡Ay cómo me duele pasar la fin rosa y más me duele! ¡Ay cómo se fue! Y en esta vida se sufre y se goza y de los golpes se debe aprender Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más